Pedro Sánchez visitó ayer lunes el incendio del Alto Mijares. El presidente del Gobierno visitó ayer lunes el puesto de mando avanzado instalado en la localidad de Barracas para conocer la evolución del incendio y reunirse con los alcaldes de los pueblos afectados para interesarse por la situación de los vecinos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó ayer lunes el compromiso del Ejecutivo para reconstruir todo aquello que se ha perdido y dañado por el incendio activo desde el jueves en Villanueva de Viver. Además, agradeció el trabajo de los efectivos que trabajan en la extinción y la solidaridad de los vecinos que acogen algunos de los evacuados en otros municipios. Es un compromiso que trasladó al presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y este domingo al presidente aragonés, Javier Lambán, ya que el incendio se declaró entre las provincias de Castellón y Teruel. Estamos desplegando todos los medios a nuestro alcance y poniéndolos a disposición de las dos comunidades. Subrayo.